Buenas noches, ahora sí, hoy estoy más tranquila, estamos intentando a ver si podemos hacer un canal de YouTube, a veces... Ya estamos, mi hijo no me deja respirar, a veces lo haré en directo para que lo veáis según la audiencia que tenga y otras veces pues os pondré cositas, pues por la mañana, yo vivo en la playa, tengo tres perritos, os enseñaré dónde vivo os enseñaré mi rutina, poca gente, vivo yo sola y un vecino más, así que poco tenemos que contar y luego pues mira, ahora estoy viendo Supervivientes, estoy enganchadísima voy a tener que comentar también de Supervivientes, todos los martes, todos los jueves y todos los domingos comentaré al día siguiente lo que me parece y si hay algo que sea muy escandaloso pues lo comentaría en directo Esperad un momento, os voy a enseñar aquí a mis tres chicas que tengo aquí mirad, unas y un gato también, preciosos todos la casa, todo es revuelto porque esto es un desastre se ha venido mi hijo, se me ha ubicado aquí se me ha metido, decía que voy a ir a parar unos días y creo que al final lo voy a tener hasta el día que me muera, pero bueno, es lo que hay no ni a mes, no ni a mes que fer eso y como os daréis cuenta estoy hablando medio valenciano porque vivo en Valencia, una pedanía y bueno, ya os iré comentando os haré también comidas os voy a enseñar a hacer arroces muy ricos de esta tierra muy ricos suquets también os enseñaré a hacer muy ricos con muy fáciles y con poco dinero y poco a poco pues nos iremos conociendo chicos ojalá tenga mucha suerte que me hace falta suerte y al toro youtubers